amigos aquí venia yo antes en el año 2014 venía a jugar basquetbol aquí con mi carnal saúl y mi cuñado noé y de aquí cuando acabamos íbamos un lado de freeway 101 ahí está un burger king allá íbamos a comer o si no ahí pasábamos rancho san miguel a comprar burritos pero si aquí duramos tres años viviendo en este pueblito se llaman grifil aquí está pegado un lado de salinas aquí con mi compa carlos y aquí no más dando la vuelta en este parquecillo el chalenillo nomás que está testeando con la morra por eso no allá está sentado ahí está sentado está testeando con la morra según que tiene ganas de conquistar a una chamaca pues sí amigos puros recuerdos que eran y 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 un y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video